En el mundo solo vivo para Cristo, en el Calvario con su sangre me compró, con su sangre del costado me lavó, y por eso solo vivo para Él. Por el camino, solo y triste, yo te seguiré, Señor, esperando que tu mano siempre me guiará en la luz, aun en la pesada cuesta que subiste con tu cruz. En las luchas más amargas, yo te seguiré, Señor. Por el camino, solo y triste, yo te seguiré, Señor, esperando que tu mano siempre me guiará en la luz, aun en la pesada cuesta que subiste con tu cruz. En las luchas más amargas, yo te seguiré, Jesús.